...en ambos equipos. Santillán por Ramírez va a ingresar en Deportivo Merlo, Solchaga por Yáñez y Pizela por Cassiano en el equipo del Beto Pascuti. Se va el mejor jugador de la cancha, José, a mí a entender, Damián Yáñez. Sí, el pato Yáñez muy aplaudido en el equipo de Pascuti. Sí, lateral desde la derecha que ya hizo Alonso. Le queda otra vez a Alonso. Saca Ferrero, buscándolo a Pablo Solchaga en la primera intervención del partido. Franco, la sube Franco. Está Solchaga y también dice, a ver qué hace Franco, la busca, dice es el segundo. Facundo, Giordano le queda a Solchaga. Pierde Roa y córner, milagrosamente. Y en gran medida por lo que hizo Roa y Giordano, acaba de salvarse Merlo. Y estos son los peligros por defender con tres en el fondo. Le abrió muy bien Franco Paradis, le pegó, tapó el arquero y después Solchaga estuvo a centímetros de convertir al segundo del Albo. Salvó Zamudio primero. Desde la izquierda se va a venir el envío. Roa que rechazaba. La pelota que le queda a Solchaga. Palo bonito nuevamente. Se salva el deportivo Merlo. Estuvo otra vez muy cerca a Solchaga. En esta fue el palo izquierdo y que le impidió el grito al rubio delantero. La pelota es del deportivo Merlo que le cuesta mucho cruzar la mitad de la cancha. El exjugador de Talleres y Estudiantes de Buenos Aires estuvo muy cerca de convertir. No terminaban de sacarla nunca los defensores del deportivo Merlo. Y Solchaga aprovechó, le pegó débil y la pelota pegó en el palo. Lateral desde la izquierda que va a ser David Ponce para el equipo del Beto Pascuti que gana 1 a 0. Todos ponen, le queda a Solchaga. Pablo le dio desde ahí. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Olboys! ¡Si sacaste la camiseta, gritalo Solchaga! ¡Golazo de Pablo Solchaga! Para que Olboys a los 40 gane 2 a 0. ¡Una joyita de Solchaga! José, dicen que no hay dos sin tres. Había tenido dos el ex Talleres y se había perdido la posibilidad de convertir. Acá le pegó desde 35 metros. Lo vio al arquero adelantado de volea bombeado. ¡Golazo el del equipo de Pascuti! Y con esta perlita el conjunto de Floresta sella el resultado. Me animo a decir que es el gol para el abecediario de la semana. ¡Fantástico fue lo de Solchaga! Que ahora choca muy duro con Roa. Sabino se acerca. Me parece que hubo un planchazo terrible de Miguel Mendoza sobre Pablo Solchaga. Sí. Mendoza además protesta. Ahí estaba de Roa. ¡Uy! ¡Qué duro! Está terrible en la zona baja. Fue la plancha de Mendoza y es para expulsión directa. Sí. Ahí se va Mendoza. Sabino sin dudar. Le dice fuiste durísimo. Tomá la roja al Depor. A los 43 minutos se queda con uno menos y pierde 2 a 0. Bien expulsado el volante central del Deportivo Merlo. Durísimo fue sobre Pablo Solchaga. ¿Cómo fue a gritar el gol este señor? El Beto Pascuti prácticamente corrió todo un medio campo para ir a festejar el segundo gol de Solchaga. Impresionante lo del Beto Pascuti. Un jugador más. Es que el Beto Pascuti es muy sanguíneo. Sí. Lo vive de una manera ahí pegado a la raya. Giordano con ese pelotazo. Quiere el flaco Héctor Virardi. Muy seguro. Muy firme. En toda la tarde ha estado el capitán. Olboy con esta victoria mantiene la punta del campeonato. Samudio que la tiene. Roa que esperaba. El cambio de lado para Alonso. Solchaga que se acercaba a marcar. La lucha en el medio campo. Otra vez la gana. ¿Quién va a ser? Héctor Virardi. Roa que abaga ante la marca de Solchaga. Alonso que se complica. Le queda Damiana Hielo. Roa que la pide. Festeja enloquecida. La gente de Floresta, los hinchas de All Boys. Pita Sabino señala una infracción, una falta. Este es el flaco Rodríguez. Que estará pensando si tendrá todos los jugadores para la próxima fecha. Si se levantará la inhibición. La pelota es para Facundo Dizba. ¡Diz! Casi, casi. Fue el tercero de All Boys. Esta tarde siempre llevó peligro el centro delantero del Albo. En esta probó desde afuera y la pelota se fue desviada. Y fue la última por All Boys. A ver qué dice Sabino muy cerquita de la jugada. Esto se acaba. Gana All Boys. Dos a cero. Pelotazo largo. Saque de arco. Me parece que Sabino se acerca y va a pedir la pelota. No lo dejará de Nicola. Entrarle desde abajo. De Nicola que lo quiso saludar. Sabino se hace del balón. Lompita dice, señala y marca. All Boys le ganó al Deportivo Merlo. Dos a cero. El Albo, el equipo del Beto.